Bueno, vení a darte esto, porque ya me tengo que ir. Gracias, 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 Cristóbal, y ahora sí me voy a quedar bien solita, pero bueno, con la esperanza. ¿Por qué solita? Sí, pues como tú te vas y también, pues... ¿También quién? ¿Quién no se va? Cristóbal, pues la aldonza. ¿A dónde va? Es que se va a ir a México con... pues con el Renato. Pues que les vaya bien. Ay, Cristóbal, de veras que no entiendo por qué la aldonza y tú se la han pasado todo el tiempo haciéndose tarugas cuando se mueren por estar juntos. No te hagas. Ya, yo ya tomé mi decisión y voy a renunciar a ella. Ya está tomada la... ya. Cristóbal, esas son puras babosadas. Usted no puede renunciar a lo que siempre. Es que es la única manera que tengo para protegerla. No quiero ser el motivo para que sufra o para que alguien la lastime. Cristóbal, ¿protegerla de qué? A mí se me hace un esfuerzo inútil. Sinceramente, yo no creo que ya por eso la aldonza vaya a estar en paz. Al contrario. Aunque se haga la fuerte, se le está haciendo cachitos el corazón por la tristeza. A ver, Lola, ya, por favor. Ya no me digas nada, ya. Ay, Cristóbal, ¿no quieres que te diga nada? Lola. Abre los ojotes que los tienes bien grandotes. El Renato es un partidazo y adora a la aldonza. Y tú le estás poniendo todo en bandeja de plata. Cristóbal, si no te pones vivo, te van a comer el mandado, ¿eh? Porque pues cualquier chava en su sano juicio se volaría por alguien como el Renato. Porque además la trata re bien, como una reina. ¿Qué hago? A ver, tú que eres tan sabia, ¿qué hago? Cristóbal, llévatela de aquí para que se alejen de todo. Eso puedes hacer. ¿De qué hablas? De que pueden ser felices en alguna otra parte. Yo estaría dispuesto y tú lo sabes, pero ya no creo. Bueno, pues entonces no se lo preguntes. Llévatela y ya. Mira, por lo menos a mí me encantaría que un hombre, pero un hombre de adeberas, se montara en un caballo negro y me agarrara de la cintura, se fajara los pantalones, me cargara y me llevara a donde, ¿quién sabe a dónde? ¿Sabes qué, Cristóbal? No. Ay, ya, un montaperos, bueno. Mira, ya después no digas que no te lo pongas. ¿Un qué? Montaperos. Cristóbal, la donce se va al rato con él. Después de eso, pues quién sabe qué vaya a pasar.